¿Qué fue, Tony? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ves? ¿Ves algo, Tony? ¿Qué? ¡Ay, güey! Allá arriba, allá arriba. Allá arriba se me hizo ver algo, güey. Se me hizo ver algo que pasó. ¿Ya lo viste? ¿Lo tienes? ¡Buenas noches! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Pero se mueve! Se mueve muy raro, se mueve muy raro, güey. Oye, Beto, 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 ¿sabe qué hay, Beto? ¿Ya viste? Ah, eso que parecía como un colgado ahí en el árbol. Ojalá, ojalá y se haya grabado. Sí, güey, sí, 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 sí. Ahí pasó, 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 ahí, güey, ahí arriba. Ahí arriba pasó. Esta es una de las primeras fábricas de tequila que se conocen en la región. Fue conocida como la fábrica de los monstruos y aseguran que está plagada de manifestaciones paranormales. Aquella madrugada vivimos en carne propia una aterrador experiencia, pues en un enorme árbol logramos captar una impresionante manifestación. La aparición de lo que podría ser un colgado que nos dejó helados. Además de las diferentes energías que parecen hacerse presentes cuando cae la noche. Manifestaciones que podrían comprobar todo lo que se cuenta sobre este espeluznante sitio. Nos encontramos en una antigua fábrica de tequila. En este momento son altas horas de la noche. Esta fábrica la conocían como la fábrica de los monstruos. Porque hace muchísimos años aquí las personas que venían a trabajar tenían capacidades diferentes, pero eran juzgados de una manera muy cruel en aquellos tiempos. Esta fábrica tiene muchísimo tiempo abandonado y aquí se cuenta sobre muchos fenómenos paranormales que ocurren. Bueno, podemos darnos cuenta que aquí es donde se mantenía hace muchísimos años ya esta bebida para fermentarla. Son grandes tinajas donde venían por unas tuberías y todo el proceso de este líquido se realizaba en aquella zona, en aquella parte. ¿Qué pasó? Se creó una serpiente, mira. Oh, de hecho sí es como... Es una piel de serpiente. Es una muda. Sí, es una muda de piel de serpiente. A ver, lo que hay que ver es qué tipo de serpiente podría ser. Quiere decir que... Uy, hay que tener muchísimo cuidado. Está grande. Está grande. Sí. Veo a ver serpientes, es probable que haya también alacranes, arañas. Tiene muchísimo tiempo en abandono este sitio. Y bueno, pues muchas personas vienen porque el atractivo de este lugar precisamente es en las noches y es las manifestaciones paranormales, los fantasmas que dicen que aquí hay todavía. Vea, esos eran los antiguos hornos. Hornos rudimentarios, hornos que pues calientan las piñas de agave a altas temperaturas. Y pues es muy antiguo, es muy rústico, de hecho. Y actualmente lo que son los hornos, pues son como unas pipas enormes de metal que aguantan una presión tremenda. Vean esto. Es impresionante, ¿eh? Este lugar. Es un lugar que se ha quedado en el avance. Allá, hubo movimiento allá atrás. Sí. Cayó algo. Yo pensaría que puede ser porque se está desmoronando este sitio. Eso es de la calle, eso es de afuera. Sí, creo que sí. Es una moto. Escuché como una campanada. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Una campanada. ¿Escuché como un campanado? Sí. Un campanazo. Mira. Una imagen de la Virgen de Guadalupe. Seguramente aquí los trabajadores pasaban y se persinaban antes de comenzar sus labores. Se ve antigua, ¿eh? Sí. Hay muchas escaleritas. ¿Por qué había tantos niveles así? Pues yo me imagino que se dividía en varias áreas la producción de este lugar. Ay, wey, vi algo. ¿Qué fue, Tony? ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué ves? ¿Ves algo, Tony? ¿Qué? ¡Ay, wey, allá arriba se me hizo ver algo! Se me hizo ver algo que pasó. No sé si lo tengas en tu toma. que ahí fui allá arriba y arriba allá arriba se me hizo ver algo y se me hizo ver algo que pasó que ahí fui allá arriba y arriba allá arriba se me hizo ver algo y se me hizo ver algo que pasó no sé si lo tengas en tu toma pero se están yendo ruidos de este lado vienen de afuera no sonó como de adentro vi algo que yo a mí se hizo ver algo aquí arriba que acabo de ver ahí vi algo yo vi algo también una sombra blanca cámara lo captó bueno si grave pero no se alcanza a ver sería una broma habrá sido no no creo qué lugar enorme está muy muy grande dicen que fue una de las primeras fábricas tequileras en todo el mundo prácticamente porque nada más tiene denominación de origen en algunos estados de méxico entonces imagínense desde las más antiguas que existen y es una pena que lo encontremos así un completo abandono no sé cómo para qué habrán funcionado todos estos galerones quizá eran bodegas donde tenían las piñas donde las guardaban quizá no sé sí apilado allá como si alguien hubiera venido hace no mucho tiempo bueno quién sabe porque ve en estas partes donde hay muchísimas tierra vean el viento hay muchísimo viento es una noche extraña es una noche rara está lleno de hoy cabrón sí y al mismo tiempo vi un murciélago muy grande ay ya lo viste parece que va a haber muchos murciélagos aquí adentro es que va a estar muy oscuro y está muy alto no me imagino para qué puedo haber sido utilizado este sitio allá atrás pero están enormes sí están muy grandes esos murciélagos lo que se escuchó el golpe fue el murciélago también fue como una especie de latas lo que escuché yo no sabría decir que fue demasiado coincidente wow qué era aquí para qué era no sé ni idea pero hay unos murciélagos muy grandes qué lugar no creo que sean bancas no es con ustedes no es como un metal hay ratas también ve la pared ve la pared ve la pared hay ratas hay murciélagos y estaba trepando la pared de esa rata pero para qué era este cuartito no tengo idea era la bodega no creo qué hay atrás te estás cimbrando ¿qué es? como si se estuviera cimbrando algo no 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 es una estructura muy sólida muy fuerte ¿no creen? de hecho de hecho no no a nadie creo que nos gustan los murciélagos esto es una puerta que se llaman sí yo creo que ya la clausuraron en algún momento es enorme este espacio hay mucho que ver uy güey vamos unos murciélagos muchas habitaciones me da la impresión como si pudiera salirnos algo o alguien en este momento se empieza a sentir un olor peculiar no sé si lo alcanzan a oler como a las piñas del agave ya este quemadas o cocidas más bien cocidas ándale escucharon voz de mujer sí sí escuché la voz de una mujer que gritó vete a ver wow wow qué ve esto uy güey qué lugar hay muchos murciélagos también aquí ten cuidado no sabemos qué tan sólido pudiera estar está muy fuerte sí parece estar sólido uff guau beso güey es parte también de de este sitio de este espacio este enorme ten cuidado es una bandona algo así de grande pues cuando se van a la ruina se van a la quiebra lo abandonan lo dejan y se va quedando en el olvido escucha 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 eso fue de este lado eso fue de este lado ten cuidado Tony no veo nadie no no se ve nada ¿sabes qué? ¿no se ve de afuera? oh pero es imposible ya ni siquiera está soldado lo que era el tubo está amarrado con alambre no se puede caer en cualquier momento cuidado miren esto estaba dividido había una habitación ahí ay wey mira es una sombra ahí atrás de ya viste ya viste es como una sombra ten cuidado tú la vas a ver un poco a ver Tony no si la veas como si estuviera detrás de de ese muro pero no alcanzo a ver muy bien pero pareciera la sombra de una silueta de alguien si de hecho uy el viento está soplando muchísimo aquí arriba escuche algo por acá ten cuidado espérate como si estuviera cortando sacate sacate mira apunta pero no veo en donde escucha escucha ay wey allá en el fondo del árbol en el fondo del árbol allá 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 se mueve algo claro algo blanco hola ya lo vi ya lo viste lo tienes buena noche se mueve se mueve se mueve se mueve pero se mueve raro se mueve muy raro se mueve muy raro por donde se llega ahí por donde se llega ahí no creo que es bajar ok aquí ya no hay más a donde ir ok con cuidado vamos a buscarlo vamos a buscarlo ¿lo tienes Tony? sí estaba por allá a ver a ver si desde aquí se ve mejor no lo tapa el árbol no no se ve igual no se ve ¿no habrá sido un animal? no no porque estaba como a ver como que estaba flotando ¿flotaba? sí no se ve era algo blanco ¿no? sí cuidado ok ¿cómo llegamos ahí? creo que por acá sí creo que por acá uy siento que nos observan por acá por acá voy 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 cuidado cuidado Charlie creo que se fue por aquí por aquí por aquí por aquí no manches huele raro ¿dónde? ¿por acá? allá 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 se me hizo ver algo al fondo güey una sombra pero esta vez no era algo blanco era algo oscuro ya pero yo no lo veo de hecho no está parejo y se veía que caminaba normal o sea no caminaba no hace un día entre ¿y lo tienes? sí ay 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 arañas ¿muchas arañas? sí cuidado me agarro de las arañas cuidado 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 güey te juro que por aquí lo vi vi que atravesó el árbol y se fue yo también vi algo blanco por aquí pero no alcancé a ver qué era y no alcancé a ver si estaba flotando como tú dices no lo vi las personas dicen que aquí han visto a los antiguos trabajadores a manera de fantasma como si no se hubieran enterado que ya no pertenecen a este mundo no hay nada ¿nada? no allí estábamos nosotros desde allá lo vimos sí ¿qué escuchaste? una voz una voz vuelve el viento muy fuerte ok wow son cuartos enormes es un galerón muy grande donde también quizá almacenaban barricas o piñas del agave tal vez se está cayendo ¿ya viste? allá arriba no sé wey pero está cañón este lugar se siente muy muy raro muy extraño cuidado perdón te caigas oye Beto 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 ¿sabe que ahí es? Beto ¿ya viste? no mames wey como un colgado wey un colgado está como colgado ahí corre corre no mames wey no mames wey no mames wey no mames wey vamos wey donde estaba aquí 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 no lo grabaste? A lo mejor lo traes en tus tomas. Oye, Beto, 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 ¿sabe qué hay? Beto, ¿ya viste? Estaba por aquí, güey. ¿No habrá sido un efecto de estas ramas cayendo? Así de las que están colgando, güey, que vi como un bulto, güey. Incluso vi como si fueran unas piernas medio en péndulo, así como cuando cuelgan a alguien. ¡Qué loco! Mira, hasta allá arriba hay como una soga, ¿eh? ¿Ya viste? Allá arriba hay una soga o algo que está amarrado al árbol, no sé. Acuérdense que antiguamente en las haciendas, pues lo que hacían muchas veces era en el árbol principal, en el patio principal, colgaban a la gente que se atrevía a robarle a los patrones. Entonces, muchas personas refieren eso, que a veces ven las energías o el fantasma de los colgados. Güey, no entiendo dónde. ¿No habrá sido un efecto visual? No, no, porque… Que a lo mejor no lo imaginamos con las ramas o con algo. No, porque no se movía ni igual que las ramas. Se veía un bulto junto. ¿Este? Sí, güey, sí, 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 sí. Ahí pasó, 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 pasó ahí, güey, allá arriba. ¡Mamé! Ahí arriba pasó. Vamos, 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 vamos. A ver, vamos, vamos. Se vio una sombra clarita allá arriba. ¿Por dónde se llegaba allí, güey? Por acá. A ver, ok, con cuidado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Creo que sí, creo que sí. ¿Tendrá algo que ver el aparecido del colgado con lo que vimos allá arriba? ¿Tendrá relación? Creo que sí, pero… ¿Escuchaste? Sí. Hola. Aguas, ¿eh? Aguas. ¿Oíste? Sí. Sí. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Cuidado, eh. ¿Hay policiélagos? Ahí, güey. ¿Es donde estábamos hace un momento? Espérame. ¡Hola! Cuidado, Beto. No. No. Nada, güey. Nada, 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 nada. Esto está abandonado. Aquí no… No pueden ser los ruidos de aquí. Ok. Más bien fue de este lado, ¿no? Ahí estábamos nosotros. Sí. Ahí está el árbol. Hasta ahí estábamos. A ver, ¿no ves nuevamente… ¿No alcanzan a ver nuevamente esta silueta de lo que parecía ser un colgado? No, no se ve igual, güey. No se ve lo mismo. No se ve lo mismo. No sé si es mi imaginación, pero de pronto estoy viendo cosas raras en el árbol. Es que el árbol se ve… ¿Cómo ahí? Ay… ¿Ya viste? Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? No sé. ¿Es una lechuza? No sé si es una lechuza. No sé si es parte de un tronco. Te digo, no sé si es mi imaginación. Estoy viendo cosas raras después de que vi a eso que parecía como colgado ahí en el árbol. Ojalá, ojalá y se haya grabado. Creo que… Cuidado, cuidado. Tome. Eso da el vacío. Y estamos como en una altura bastante considerable. Yo no sé, pero creo que… Este lugar está muy interesante. Parece que tenemos buena evidencia que hay ahí. No sé ustedes, pero creo que tenemos lo que necesitamos. Hay como mucha evidencia. Algunos ruidos. Algunas campanadas extrañas. Este… Cuestiones antiguas. Alguien de blanco que vimos el colgado. Eh… No sé, creo que… Llevamos ya muchísimo tiempo aquí. Y está muy interesante este sitio, este espacio. No sé ustedes, pero creo que es momento de terminar. Ok. Muy bien. Pues de esta manera nosotros llegamos al final de este video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Muchísimas en Alpor. No sé. Que incapacitamos. Qu angef i�ate ya hasta donde va. Corte en mi vida.